buenas personitas de carne y hueso como ya lo tenía preparado dicho yo pues mira aprovecho y hago uno detrás de otro porque ya tenía aquí escondidos los artodos vamos a probar con artodos como he hecho en lo otro color rinocerontes que pasaría si voy a la araña con artodos con osos vamos a verlo vamos a probarlo vamos a acercar un poco más que no sé por qué tiene que entrar dentro del rango pero es maría mía me gusta tener todos ahí apiñados todos son de 315 como los rinocerontes nivel máximo del servidor monturas pues este tiene una 54 este tiene una 57 y yo que sé a ver este por casualidad una 58 bueno más o menos van todos por ahí por la par el yuti el yuti tiene una 60 y 69 59 bueno ahí va vamos a ver qué tal tiene poquita vida yo creo que con 6 cas de vida no sé yo no sé yo pero vamos a probarlo a ver qué tal sale la cosa y si no pues nada que aparezca green piece y menciona el canal porque vamos a este paso la araña no alfa no donde vamos en gama en gama si beta no beta medio vale pues nada lo dicho nos ponemos aquí al ladito del yuti y a ver cómo sale esto a ver cómo sale esto contra araña en fácil que esto yo como sea igual que con los rinocerontes vaya desastre ahí nos está teletransportando al sitio de la araña vamos a ver a ver que igual nos llevamos ahí una sorpresa una sorpresa de que mueren todos uy antes de nada se me ha olvidado esto esto ahora sí vale vamos a esperar que se acerque ahí 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 yo creo vamos vamos meterle a ese meterle a ese a ver qué tal van los ositos estos no sé yo eh no sé yo el sonido no sé si me ha explotado pero creo que el sonido va un poco mal a ver de momento bueno bueno ahí van ya ha caído uno madre mía espero que no vean los vídeos los protectores de los animales porque esto es un suicidio en todas reglas literalmente menos me ha quedado un juego aunque esto en la vida real no se va a hacer claro está vale 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 bueno 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 y haya caído otro vamos aunque se han quedado ahí cebados unos cuantos osos por ahí que seguramente los que estén muriendo pues pone por araneo o sea que no es que la mate la grande y hayan caído dos más vamos vamos le estoy pegando yo también con el yuti que conste vamos 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 otro más no madre mía mira el yutirano se ha matado también una algo por ahí ha matado una araña yo no ya ya prácticamente es una colleja de un tino ya pero oye me media vida que va los hitos no están mal los hitos eh estos con impronta y tal oye no sé yo eh con impronta y algo leve a os podría ser que valien aunque sea para araña fácil no sé cuánto me quedan creo que me quedan cuatro hola venga todo lo que ha salido ahí de arañas eso no vale eso no vale creo que me queda uno bueno contando conmigo dos pero bueno vamos todos dale duro dale duro nos lo ruseamos la nuestra ese ese la verdad que se mete un altar eh mierda para que abra boca vale se lo acabo de cargar nada nada aquí lo tanqueo yo dale dale cómetelo cómetelo no que vaya ni loco si le queda 140 cats y mira todo lo que hay de arañas no ya pues a puñetazo limpio no pasa nada no a puñetazo no bueno bueno yo creo que ha ido bastante bien en comparación a los rinocerontes creo que han durado más han bajado más de la media si más de media vida si no me equivoco a la araña bueno no me gusta los ositos no están del todo mal igual con impronta y algo leve a os algún yo que sé 20 o 30 niveles un poco repartido entre vida y daño no sé igual igual ahí estarían un poco picaicos ahí pero claro obvio que los megaterios son mucho mejores pero bueno se trata de probar ¿no? pues nada ya hemos visto que otro file más grande ya llevamos 2 2 file ya madre mía pues nada que muchas gracias por ver el vídeo y que nos vemos en el próximo vídeo a ver qué dino va a ser el siguiente tendré que buscar alguno así que diga este este puede ser hay que intentarlo con estos dinos igual igual me animo con el espino a ver el espino que tal que no sé si van a caber ahí 19 espinos bueno si los a piña bien igual si que cabe pues nada que paséis un día genial y que nos vemos en el próximo vídeo hermosos y hermosas en el próximo vídeo